bienvenidos como están hoy vamos a analizar cuánto gana el youtuber curioso ven a petición de leandro arce le mando un fuerte abrazo y podemos ver que es un gran youtuber que cuenta con una comunidad de 6 millones 870 mil suscriptores y un detalle muy importante es que hace más de dos años que no sube vídeo ha subido este short hace dos semanas sin embargo amigos pues no tiene ningún tipo de beneficio y sabéis que los shorts aquí en españa están generando 40 dólares cada millón de visitas para que os hagáis una idea de los millones que está moviendo ya que todos sus vídeos superan tranquilamente el millón de visitas tenemos vídeos incluso con más de 6 millones con más de 5 millones de visitas vídeos muy viralizables 10 animales pequeños 10 objetos únicos 10 misterios que siguen sin resolverse 10 animales con habilidades impresionantes como podéis ver pues son vídeos muy viralizables tenemos este con 12 millones de visitas y vamos a ver los primeros vídeos de curioso ven cuando empezó su canal de youtube y tenemos el primer vídeo subido hace más de 5 años con 61 mil visitas y poco a poco pues ha ido viralizando su contenido ha tenido más repercusión y tenemos este vídeo de 7 terroríficos momentos grabados por cámaras con 10 millones y vamos a ver los vídeos más populares los vídeos que más visitas le han generado y tenemos a los 10 animales extintos que podrían resucitar con 18 millones tenemos también este de aquí con 15 millones 13 millones muy buenas visitas amigos y vamos a ver sus estadísticas porque os vais a quedar asombrados tened en cuenta que hace dos años que no sube vídeos a pesar de este short de hace dos semanas que ya le han logrado 36 mil visitas así que vamos a sus estadísticas podemos ver que cuenta con 260 vídeos subidos un más de 6 millones 870 mil suscriptores y ha generado un total de 749 millones de visitas y como podéis ver en los últimos 30 días a pesar de que no está subiendo contenido ha generado 384 mil visitas que si le restamos las 36 mil de los vídeos para realizar el cálculo pues se quedaría aproximadamente con 300 48 mil visitas serían aproximadamente amigos y pues vamos a ver su gráfico histórico veremos desde hace dos años como ha ido evolucionando su canal podéis ver pues que al principio sí que se mantenían muy bien las visitas podéis ver estos mil mediados de 2020 donde generaban 10 millones 11 millones aquí así que empezó a bajar 5 millones pero está amigos sin subir contenido estaba generando 2 millones un millón de visitas y poco a poco ha ido bajando pero es que estos son ingresos pasivos así que está muy bien amigos trabajo duro durante tres años que ha estado trabajando su canal y ahora le está generando un ingreso pasivo así que vamos a ver cuánto gana curioso ven en youtube al mes con estas visitas de los últimos 30 días vayamos a la calculadora anotamos las visitas 384 mil un momento amigos que le restaremos también las 36 mil primero le restamos por el tema de los shorts así tendremos un cálculo más aproximado lo dividimos entre mil para saber el cpm entre dos ya que no todas las visitas se monetizan y lo multiplicaremos por un cpm promedio de 1.6 dólares cada mil visitas y estaría generando 279 dólares de ganancias estos son ingresos brutos pero son ingresos pasivos porque como es os he comentado pues hace más de dos años que no sube ningún vídeo así que son muy buenos ingresos amigos que os parece lo que está generando sin subir vídeos espero vuestro like vuestro comentario no olviden también comentarme a qué youtuber os gustaría ver en los próximos análisis muchas gracias a todos por el apoyo y nos vemos muy pronto